Bueno, ¿sabían ustedes que en Costa Rica hay una moneda de mil colores y que además es de puro, puro oro? Así como ustedes lo escuchan. Y bueno, con ella usted puede ir a comprar lo que quiera, puede ir al mercado donde a usted se le antoje. ¿Y sabe a dónde la descubrieron? Aquí, por supuesto, en Informe 11. Vean esto, qué bonito que está. Manuel, actualmente en nuestro país la denominación de monedas es muy conocida por todos, creo yo. A ver si tengo aquí... Ajá, ok. Tenemos la de cinco colores, que es la más baja, y la de 500, que es la más alta. Hoy le vamos a contar a la gente que hay monedas de mucho más valor que estas. Pues sí, Esteban, es algo muy interesante. Nosotros en cada uno de los siglos anteriores, los dos anteriores, podemos conocer algunas monedas que tuvieron muy alto valor y que incluso en algunos casos podían haber significado hasta varios salarios de un trabajador de la época. ¿En una sola moneda? En una sola moneda. Ok, bueno. Vamos a conocer estas monedas aquí en el Museo de Numismática del Banco Central. Bueno, Esteban, aquí nos estamos acercando a donde tenemos una de las vitrinas especiales nuestras, que contienen precisamente las dos monedas que nosotros llamamos de más alto valor que se han emitido en Costa Rica. La primera que estamos viendo es una moneda del siglo XIX, correspondiente a 20 pesos. Durante el siglo XIX, la moneda de más alto valor era de 16 pesos, que eran las llamadas onzas de oro. Esta moneda fue emitida en 1873 durante la época del presidente Tomás Guardia. Se dice, porque no tenemos datos, digamos, fidedignos al respecto, pero la tradición señala que estas monedas fueron hechas a petición expresa del presidente Tomás Guardia y que fueron prácticamente de su uso personal. Y la segunda, no solamente es, veo que de mil colones, sino que es enorme también. Sí, esta segunda moneda que tenemos también en la parte inferior de la vitrina, es la moneda de más alto valor y denominación que se ha emitido durante el siglo XX. Esta es una moneda de mil colones, es una moneda conmemorativa, pero tenemos que tener en cuenta que estas monedas conmemorativas tienen cursos legales, es decir, pueden ser utilizadas para comprar cualquier bien o servicio. En la época fue emitida en 1970 y conmemora el 150 aniversario de la independencia centroamericana. Esta moneda, pues claro, ahí sí estamos hablando que son poco más de cuatro onzas de oro y por tanto su valor incluso en términos del metal sería más alto que la moneda de 20 pesos en la que estuvimos conversando. ¿Cuántas se hicieron? Bueno, de estas, no tengo el dato exacto en este momento, pero sí de estas se hicieron muchísimas más, ¿verdad? Porque se hicieron no solo para la venta individual, sino que también se hicieron en estuches, en donde se acompaña con otras monedas conmemorativas a diferentes hechos históricos. Y es así como llegamos a la conclusión o a derrumbar la idea de que la moneda de 500 es la de más alta denominación en Costa Rica, es la de mil colones, la más alta. Todos los días aprendemos algo, y más aquí, en el Museo de Monedas y Billetes. Gracias. 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 Gracias.